Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque ayer os informaba que Nintendo podría dejar de fabricar la Wii U Entonces toda la gente ya echó las manos a la cabeza Os dije al final de la noticia, tenéis que terminar de ver los vídeos Que seguramente Nintendo haría un comunicado oficial afirmando o desmintiendo Ahora en esta ocasión Nintendo ha desmentido, lo cual son buenas noticias Y la verdad ya me extrañaba a mí porque era demasiado pronto Nintendo niega que vaya a dejar de fabricar Wii U en 2016 Seguirán con sus planes de producción este año fiscal y el siguiente Lo que quiere decir es que este año fiscal dura hasta abril, hasta finales de marzo del año que viene Y el siguiente estamos hablando en 2018, o sea hasta abril de 2018 O sea que todavía quedan años por delante a Wii U Años que van a seguir fabricando la consola y sobre todo sacando juegos 2018, ¿no? En un comunicado reemitido al medio Nippon y T-Media La compañía niega totalmente que se vaya a dejar de fabricar la consola El informe de Nikkei no ha salido de la compañía No ha aclarado Nintendo, que quede bien claro Además en el comunicado, ha sido breve y taxativo Se indica que la compañía planea seguir con la producción este año fiscal y el siguiente Por lo tanto, Nintendo niega así, que vaya a dejar de fabricar la consola Antes de que termine el año Un movimiento que se espera en cualquier caso En algún momento, pues bueno, próximo, ¿no? Probablemente en 2017, 2018 Si se confirma, Nintendo NX Es un sistema doméstico, ¿no? Y que se posicionará como la consola sucesora de Wii U Así que veremos, estaremos informando Gracias a todos por estar ahí Ruego que compartáis la noticia, que dejéis vuestro like Porque ayer que se hizo hasta Trending Topic Y la gente, pues bueno, se cogía más la cabeza Pues bueno, podemos respirar tranquilos Hasta la próxima ¡Chao!